No hay razón para que estés sufriendo y preocupándote por algo que no te está pasando a ti. No hay razón para que estés lleno de miedos. Esto lo haces porque no has comprendido que en el universo todo tiene un orden perfecto y que cuando a alguien le sucede algo no es por casualidad, sino porque necesita de esa experiencia para completar su destino, para crecer a través de ir aprendiendo. Pero no porque el otro necesite aprender algo, significa que lo necesites tú también. Lo más probable es que tú no requieras eso, sino otros aprendizajes diferentes que pueden ir desde un problema con tu pareja, con algún familiar, con tu economía, con tu jefe, con tu trabajo o con tu salud. A la vida venimos con un destino y el universo se encargará que diariamente tengamos las experiencias necesarias para que este destino se cumpla. De eso se encargan los ángeles y los maestros que con su infinito amor guía a nuestros procesos evolutivos. Nunca estamos solos. Siempre estamos siendo guiados y protegidos por las más altas inteligencias del universo. Aun cuando el coronavirus es una realidad en este momento, no necesariamente tiene que llegar a ti. Si a ti no te corresponde pasar por esa experiencia, los ángeles se encargarán de que no te toque, pero si te corresponde, se encargarán de que el virus llegue a ti para que vivas la experiencia que estás necesitando. Y eso no es malo. Nada es malo para el universo. Son solamente experiencias necesarias que enfrentaremos cuando somos correspondientes. Y si alguien muere por él, tampoco es malo. La muerte es algo tan natural y tan hermoso como el nacimiento mismo. La muerte es perfecta como todo lo que está diseñado por la divinidad. Además, nadie muere si no es un momento. Eso no sucede dentro del orden universal. Si alguien ya completó su ciclo, morirá, sea a través de un accidente, de un infarto, de un asesinato, una enfermedad o sea a través del coronavirus. No sufras por lo que le sucede a los demás. Nadie vive algo que no le corresponda. Y si lo viven, es porque lo necesitan. Y no estoy diciendo que los demás no te importen. Estoy diciendo que no sufras por lo que les sucede, ya que a ellos no los ayudas en nada. Y tú te perjudicas mucho con tu sufrimiento. Pierdes grandes cantidades de energía vital que te lleva a debilitar tu sistema inmunológico. En el planeta siempre hay algo que está muriendo, pero también siempre hay algo que están haciendo. Hay personas enfermas, pero hay otras completamente sanas. Hay quien está sufriendo, pero hay muchas otras en estados de gozo profundo. Si tú no puedes ver la perfección en todo cuanto existe, si no puedes ver la belleza que hay detrás de ti y de cada ser vivo, si no puedes ver la extraordinaria creación que eres, es que no estás viendo desde amor. Estás viendo desde las limitaciones de tu mente. Estás viendo desde los ojos de tu ego. No sufras ante nada. Mejor dedícate a amar. Solo así dejarás de ser correspondiente con situaciones difíciles y a tu vida llegarán exclusivamente experiencias de mucha satisfacción. Solo así podrás ir avanzando en este camino que todos caminamos y que nos llevará de regreso a casa, a ese centro de amor infinito del cual un día salimos y que ahora espera por nuestro regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!